¿Qué tal, Dr. Curretti? ¿Cómo le va? ¿Estás de la clínica? Sí, 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 bueno... Lo tenemos vía streaming, doctor, ¿eh? Bueno, sí, sí, gracias a todos los auxiliares de la clínica que están haciendo esta comunicación, están haciendo posible esta comunicación. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Mis queridos amigos comunicadores, ¿cómo andan? Bien, bien, ¿cómo andan ustedes? Bueno, usted sabe que me olvidé dónde quedaba la radio, por eso estoy desde aquí. Ah, por eso sigo así medio tarde. Claro, sí, 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 no puedo venir. Exactamente, sí, sí, sí. Después me puse a pensar y bueno, vio que uno es doctor, doctor, tiene tantas cosas en su cabeza, ¿verdad? Y bueno, quería ir hasta la radio, pero no me acordaba, ¿no? Entonces dije, ¿cómo puedo llegar a encontrar la radio? Sí. Qué loco, sí, qué loco lo mío. Así que dije, bueno, tendré que guiarme por los autos de los comunes. Pero, ¿por qué no se va a la puesta de los repartidos, dije yo? Y bueno, seguramente que veo el auto de un común y bueno, dije yo, debe ser, si voy a buscar un auto de un común, un señor inspector de tránsito, por ejemplo, el auto de un común, del joven, decía, es del joven allí en los controles y... Perdón, 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 el secreto de los controles. Claro, la moto de un común, la suya, sí. Y dije yo, esta es la moto de un periodista vendepaltas. No tiene la posibilidad que tenemos otros, ¿no? Claro, es verdad, es verdad. De ponernos piletas y ampliar la casa con fondos, este, de dineros que, bueno, que vamos a hablar. Bueno, este, así que, bueno... Un olfato el suyo, ¿eh? El olfato, sí, sí, el olfato del doctor para los comunes y sus cosas, este, nunca, nunca, nunca falla. Nunca falla. El otro día, usted sabe que el otro día, el otro día lo sorprendí, lo sorprendía a Shanti. ¿A su hijo? Sí, sí, lo sorprendía a Shanti. Se escapó. A Shanti le decía que lo sorprendí con ese tema. Fue una sorpresa. Andaba con un amigo, sí, sí. Shanti andaba con un amigo, sí. Sí, sí, andaba con un amigo y le dije, Shanti, Shanti, le dije, Shanti, este es amigo tuyo, este amigo tuyo no es hijo de un doctor, ¿verdad? Le digo yo, debe ser, debe ser hijo de un empleado de comercio o un monotributista de las categorías más bajas. Le digo yo, este, a, a, a mi querido Shanti. Sí. Sí, 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 pa, me dice, sí, pa, ¿cómo te diste cuenta? ¡Qué descripción! Yo pregunté, bueno, Shanti, los años y la experiencia, le digo, de acá se ve que tiene un celular de entre unos 150, 200 mil pesos, re, re, re común. Perdón, el mío no sé si llega a 30. Re común, le digo. Y bueno, el que sabe, el que sabe, el que sabe, sabe y el que no anda recetando dietas en vez de medicamentos, sí, sí, medicina preventiva. Pero bueno, quería robarles un poquito de su tiempo para contarles acerca de, digamos, de una nueva promoción. Una nueva promoción que hemos, este, lanzado en nuestro sanatorio de la unción, ¿verdad? Ajá, sí. Escúchese bien, este es el pack Dr. Dengue. El pack Dr. Dengue. Sí, sí, este es el pack Dr. Dengue. Ajá. Este, es, digamos, es un, este maravilloso, maravilloso combo. Sí. Es un maravilloso combo que comprende un estudio para saber si usted es proclive, digamos, es proclive a tener dengue o no. Pero, 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 perdón, perdón, doctor. Si me explico. ¿Eso existe? ¿Se puede saber eso? ¿Hay estudios para saber si uno es proclive a tener dengue o no? Por supuesto. ¿O es un curro suyo? No existe eso. Por supuesto. ¿Quién es el doctor? ¿Es usted o soy yo? Es usted el doctor, por eso no quiero que se abuse de su calidad de doctor para venderme humo. Dejemos que cada uno se ubique dentro de los lugares de sus conocimientos. Le decía, le hacemos una serie de análisis y ahí sale si usted es persona pro dengue o antidengue. Eso no existe, doctor. Incluso sale a qué tipo de Aedes aegypti es más sensible, si el adulto o el pichón. No, basta, basta de vendernos humo. Pero déjeme decirle que, además, además, ahí se me aclaró un poquito la voz, porque estaba con el barbijo. Ajá. Además, además el pack doctor dengue viene con, atentos, atentos, atentos a esto, porque viene, viene con, viene con la vacuna contra el dengue. No, no, no. Sí, sí, como lo oyen, la vacuna es la vacuna contra el dengue. No existe la vacuna contra el dengue. Es una vacuna que lo inmuniza contra la enfermedad en un 95%. Eso es un cuento. Si llega contraer el dengue, y bueno, ahí está el 5% restante, digamos. No, se puede excusar así. El 5, 5% restante. Pero bueno, le decía, en las pruebas de laboratorios hechas por doctores, y en este caso actuaron allí, Malaprasi, Zologuita y Del Lucro, salió que es un 95%, tiene un 95% de aceptación. Ay, por Dios. Y todo, 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 escuchen bien, por favor, atención los comunes que están del otro lado, escuchando. Es una truchada esto del pack dengue. Esta gentileza en vivo desde el sanatorio de la unción, todo este combo usted lo puede conseguir por tan solo, escuche bien. Ajá. Digo hoy, precio de hoy, no sé, mañana con el dólar, 7.800 pesos. Ah, también se rige por el dólar. Sí, ningún tipo de lugar. También se rige por el dólar. Sí, sí, como las acciones del sanatorio. Nosotros nos regimos por el dólar. Tengo que vender 30 paltas más o menos para pagar el pack dengue. Así que bueno, efectivo mismo precio, con débito son 5%, tiene un 5% de recargo. ¿Por qué con débito con recargo? Sí, 5% de recargo porque bueno, si usted quiere facturación es otra cosa, si quiere con factura son 20% más. Con tarjeta de crédito es un solo pago, 15% de recargo. Y en 3 tiene un 28, en 6, 35 y en 12 pagos un 70%. Y como siempre le digo, nosotros no hacemos beneficencia. Nosotros no hacemos beneficencia. Yo digo, esto es un sanatorio en el que necesitamos, tampoco por favor me vengan con esas pelotudeces de consumar, sí, de creer, dar más crédito. No, por favor, ese tipo de cosas que después tenemos que andar buscándolo a los negros en el verano. Es imposible. Y los autos no están preparados para meterse en algún barrio. Es imposible y después tenemos que andar agarrando, no sé, FIA 1, FIA Palio, FIA Volkswagen Gol, Volkswagen Gol. ¿Qué puedo hacer? Yo ni siquiera se lo puedo dar a Santi para ir al cambio con un Volkswagen Gol impresionante. No puedo hacer ese tipo de cosas. Así que bueno, recomendaciones, recomendaciones. El otro día vino uno, o sea, quería hacer una operación de urgencia. Me dice, bueno, tengo el auto ahí afuera, doctor, vamos a ir, agarro, me voy hasta afuera, salgo ahí. Me hizo caminar, ayer 20 metros para salir afuera, encontré un Corsita Gris. Un Corsita Gris. Pero te tiene malo ese, Cristian tiene acá un Corsa Gris. Un Corsa Gris. Y yo dije, no, usted no me puede hacer venir caminando hasta acá por un Corsa Gris. Chocado. Chocado, sí. Para golpe así, se me caído. No, no. Bueno, atención, recomendaciones para los viejos del PAMI. Creo que se ponen muy hincha pelota, se empiezan acá, que esto que el PAMI me dijo, que el PAMI nada. Acá el PAMI no me dijo nada. Acá lo llevo poniendo la tarasca. O sea, vienen fuera de la guardia, lo que son, tienen que pagar, como corresponde, al médico de turno. Porque nosotros no le podemos pagar al médico correntino que traemos para que cura la guardia. Si necesita que vengamos, que se le aplique la inyección, tiene que pagarle a la enfermera, porque nosotros no podemos costear otro sueldo más. Pero si la está levantando con retroexcavadora, doctor. Si necesita una atención particular, bueno, fuera de horario, tiene que pagarle el PRUF al radiólogo. Y si no, no tenemos radiólogo. Y los que están haciendo. No hay radiólogo. Por supuesto, sí. Y más de un enfermero por turno no podemos poner. Así que permítame que le diga las cosas como son. Nosotros no hacemos beneficio. Chau, doctor. Recomendaciones del sanatorio de la unción. Saludos para todos y, bueno, cuídense mucho. Qué cara dura. Que para todos los demás... Qué cosa. Que para todos los demás, ¿qué? No, nada. Que pongan la guita, si no, no atendemos. Jajajaja. Jajaja. 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 Adelina. Me da la fuerza y la...